De cara a las festividades marianas que darán inicio a fin de mes en toda Nicaragua, el sistema de producción y autoridades del municipio de La Concordia desarrollaron con una caminata y acto ceremonial el lanzamiento de una nueva campaña ambiental dedicada a la Virgen María. Se llevó a cabo el lanzamiento departamental de la campaña Un Madroño para mi Purísima, en amor a nuestra Madre María. ¿Por qué se vincula el Madroño con la Purísima? Porque el Madroño, para el año 1857, que es donde nace este fervor de la Purísima, allá en las ciudades de León, Granada, en el viejo exactamente Chinandega, es donde la gente utiliza el Madroño para componer los altares de la Purísima. Dando inicio a lo que son todas las festividades marianas, todas las actividades marianas que nosotros tenemos planificadas desarrollar en nuestro municipio, ¿verdad? Esto para el rescate de la cultura. La actividad culminó con una jornada de plantación de más de 60 árboles. Desde el departamento de Chinoteca, en Crónica, tiene 8 Luis Alberto Peralta.